Aquí en el laboratorio Ese es el colorante que utilizan para la fabricación del cleren Esta es la leña que utilizan Este es el proceso de fermentación que le dan Luego lo ponen en ese tanque A la leña Luego lo enfrían en esa agua Y lo envasan en esos galones Incluso el contacto con las manos Con el líquido lo menos posible El mismo proceso de otra Un palito de tu tiempo rompiendo esto Mira, mira El que? El? Se lleva Cuidado Tiene que tener cuidado con el contenido Cuando te vayas a hacer pique en los ojos Ahí está en el proceso de fermentación Cuidado Cuidado Ahí es que se pone con la leña Ahí está en el proceso de fermentación Ya está en el proceso de fermentación